Saga los fules que nos vamos a matar. Ojo era en la noche y yo salgo sin miedo a la calle. Por si que hay algo, la gatita red y me siente malo largo. Pa' que se ponga bruto le mandamos fuletazo. Y esto es lo que pide el combo, perreo del duro. Como lo tengo esto, la gatita suelta, lo canta el suelo. Tanto, 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 tanto con el combo de los rompes discotecas. Tanto con el combo de los rompes discotecas. Tanto con el combo de los rompes discotecas. Con el qué? Con los rompes discotecas. Como lo tiempo esto, la disco repleta. Aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta. Gata con la mini, carterita Prada. Los maleantes sueltan, el ticket en la entrada. Pasan VIP, obligao' la corta. Siempre el botellero, dos gatas de corta. En el caserío, en el hotel party. Si pasa tu gato, yo le voy a forrar el yari. Saga los fules que nos vamos a matar. Esto es lo que pide el combo. Ferreo del duro, como en los tiempos Héctor. La gatita suelta, lo canta el suelo. Eso es lo que pide el combo. Ferreo del duro, como en los tiempos Héctor. La gatita suelta, lo canta el suelo. Dale, vamos a matarnos en la raya. Combo, vamos a matarnos en la raya. Dale, no te quite. Tú sigue bailando y tu novio que se ubique. Ferreo del duro, a los yanquis misquis. Como cuando ya había hizo wiki wiki. Bien bellacoso, un demo sin censura. Pero con maleateo, como lo hacía Tempo y Buda. Vamos a guiñarnos, esbaratarnos. A los dominguetos, hoy vamos a matarnos. Si alguien se lambe, le damos chiva. ¿Dónde está mi combo? Oscura en la noche y yo salgo sin miedo a la calle. Por si que hay algo, la gatita reviene el sistema a lo largo. Pa' que se ponga bruto, le mandamos culetazo. Esto es lo que pide el combo. Ferreo del duro, como en los tiempos Héctor. La gatita suelta, lo canta el suelo. Esto es lo que pide el combo. Ferreo del duro, como en los tiempos Héctor. La gatita suelta, lo canta el suelo. Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle, vamos pa' la calle hoy. Homenaje al que se retiró invisto como me juegue. Tu papá, oíte. El escuadrón del pánico. Musi, Mene, Benny. Imperio, Nasa, Farruko, Edition. No me roquen, que ustedes lo que están estirando con un 38 mojoso. Sigan comprando hombría por Ebay. Y yo estoy yo con el Jelly Babilla. Usted lo que es un caballo cojo. O sea, un cero a la izquierda. Eso quiere decir que hay que mandarle a sacrificar. Pa' que no sufra más. Ja, 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 ja. No me ropese. No me ropese.